Ella es Mónica y prácticamente lo tiene todo. Estoy muy orgulloso de tu hija. Mi papá. Excepto al amor de su vida. Yo no sé por qué cuando están tristes las chamacas comen tanto chocolate. Gente de la lata, bienvenidos. Esto se llama Close Up y me late chocolate. Es la nueva película mexicana que ya está en los cines y tenemos aquí a los protagonistas y al director. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. Bien, gracias. Pero está decidida a encontrarlo. Ya estoy saliendo con alguien. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Por qué no me dijiste nada? Siempre y cuando no se interponga. Soy Lalo. Realmente me gustas. Su exnovio, imaginario. ¿Por qué te agarró la mano? ¿Ya te olvidaste tan pronto de mí? ¿No lo ves? ¿A quién? Con ché loca. Ya llevamos ¿cuánto tiempo? ¿Un año o dos años? No, casi dos años que la hicimos. Yo fui a la presentación al claquetazo en el club. ¿Te acuerdas en el club alemán? Quiero que se siente el reloj con el club somático. La creación de un chocolate que desaparezca las penas de amor. Qué buena onda eres, Osvaldo. Es la medicina perfecta, según Osvaldo. ¿Cómo ves, Carlos? Claro, sí, sí, estoy de acuerdo. Me encanta cómo en las comedias románticas es eso. O sea, la mujer realmente la solución de su vida es el hombre correcto. Y con eso va a solucionar todos sus problemas. ¿Y tú interpretas un papel que hace de una super repostera? ¿Sería el término? Sí, bastante irónico, porque la verdad no se me da mucho lo de la cocina. Pero la mamá de Joaquín, lindísima señora, en paz descanse, me enseñó a hacer tortuguitas de chocolate. Y bueno, luego fuimos a una clase de chocolate en Turín y me enseñaron que el porcentaje de cacao y de grasa y el azúcar... Sí la aprendieron, ¿eh? Sí, la aprendimos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue todo este proceso? Porque tienes los dos actores principales, pero también tienes una gama con cameos y con muchos géneros dentro de la misma. Un gran elenco, la verdad, grande. Y mira, tenemos actores como Rodrigo Murray, Mónica Dione, Begoña Narváez, María Aura, Edgar Vivar, Evangelina Elizondo. Bueno, tenemos de todos sabores... El señor Luis García sale. Luis García el futbolista, ¿no? Que sale haciendo su debut cinematográfico. Sí. Ahí entrenando a Carlos. Sí, claro, claro, claro. De hecho me daban ahí mis pointers. Soy Luis García y actúo de Luis García. Me toca ser el entrenador de las gacelas, en donde juegan, por supuesto, la protagonista y su amiga. Entonces, esa es mi chamba. Me meto con el árbitro, ¿no? Porque es terriblemente injusta. Y apareceré en un par de entrenamientos. Oye, y platícanos, Osvaldo, sobre las escenas que vimos. Porque tenemos de todo. O sea, tenemos desde romance hasta comedia, hasta mucha pasión. ¿Cómo fue este raya? Ahí, ¿eh? Ha causado polémica, porque sale una escena cardita y Osvaldo, ¿no? Tienen que ir a verla para opinar, ¿no? Pienso yo. Como dices, la peli tiene de todo. Es una comedia romántica. Y qué más que la cúspide del amor que un encuentro amoroso íntimo entre una pareja. Y evidentemente, como todas las comedias románticas son la gran mayoría, pues la hay, ¿no? Te puedo decir que la gente tiene que verla. Con menos. No más nada más. Bien, ¿no? Carna, ¿y cómo fue trabajar en este ambiente? Supongo que fueron varias semanas. Este, ¿cómo lo viviste? Se volvieron, supongo, como siempre, las familias cinematográficas que se arma. Sí, mejores amigos. Este, de hecho, no voy a decir nombres, pero hubo momentos donde tuvimos que dejar de, digamos, atrasar el llamado por unas borracheras. Luego... ¡Nombres! Sí, luego, este... No decidas a Murray. ¡No! ¿Cómo supiste que era? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es un buen tipo, pero es una ficha. Este, ¿qué otra cosa? Ah, pues yo detuve la producción porque me tuve que ir al hospital. Tres semanas detuvieron la producción, pobres directores y productores, porque se me bajaron las defensas, me avisaron que yo acabé en el hospital. Y entonces, regresar, el día antes de regresar a la película, me caí y regresé. Todos, o sea, todos me dieron tres semanas para descansar, regreso a la película y de repente me ven llegar al set con muletas y no era por lo que descansé. Y dicen, es broma, ¿verdad? Y yo no me hice el pie el día de antes. Entonces, tuve que estar cojeando la última mitad de la película. No sé si se den cuenta, pero... Sí, hay un momentito que sí se te da... Sí, sí, que como que el lago... Se está cojeando. Sí. No, ¿cómo? Este, Joaquín. No hablar de la escena de amor o la... ¡Qué maravilloso! También tenemos unas escenas visualmente, Teotihuacán. Espectaculares. El rollo del preparado, el chocolate. O sea, visualmente es una película rica. Es una película que es muy divertida, que corre muy bien, que es amena, que es para todo público realmente, a pesar de la escena cachonda que mencionas. ¡Qué barato! Pero es una película que visualmente te enriquece la vista, ¿no? Sí tienes momentos muy padres como los globos aerostáticos sobre las pirámides de Teotihuacán. El cubo alemán. No, en muchos lugares, ¿no? Se ve bonita la película. La lagunilla, unas tomas afuera de lagunilla muy complicadas de realizar. El restaurante del lago, Chapultepec. Es una película que te la pasas bien. O sea, ves la película y te gusta, ¿no? Te diviertes. Una historia donde descubrirás a qué sabe el amor. Melate chocolate. Es para suspirar también. Sí. Porque tiene esa combinación también de elementos. Osvaldo lo planteó al principio. Tu exnovio se te hace presente en la vida. ¿Pero por qué? Porque se queda traumada. Así son los hombres. Nos trauman de tal forma que aunque se mueran, ahí nos regresan a la mente. Se muere, se muere. Se muere. El primer momento de la película es como, ¿qué no quieres comer romántica? Se muere el novio. No digan eso, eso es un secreto. No, ahí lo plantean desde el principio. Hasta en el trailer de estación. Es una grata sorpresa. Pero bueno, ahí se lo pone porque no lo puedes superar, ¿no? No lo puedo superar. No lo puedo superar. Pero bueno, al final... Me puede, me cuesta sacarme. Al final él hasta lo ayuda, ¿no? O sea, al final, si lo analizas, el novio la está encaminando hacia la felicidad. ¿Tú qué tal eres para el chocolate o para la repostería? Soy bueno para atragantarme. Me gusta cocinar. Me encanta el chocolate a raíz de esta película. Antes no comía chocolate. Ahora puedo decir que el chocolate amargo me hace. Y seguramente ha aprendido mucho tipo de chocolates que... No, y comiendo. Sí. Es muy bueno. En fábrica y... Hubo toda una serie de chocolate que ya... Que tuvieron que tirar a la basura porque la estábamos tocando en las manos. Ahí en las calderas donde se hace. Entonces hicimos perder unos millones de dólares a los que hacían los chocolates. Ahí estaba cojeando. Me acuerdo, se ve porque en la película... No, y no es la escena. No, estaba cojeando. ¿Qué le pasa? ¡Por eso! Ya no te quiero volver a ver. Y no es fácil olvidarte. Por eso estoy con Alex. Porque quiero amarlo tanto como te amé a ti. Está bien, muchachos. Pues qué bueno, qué bueno que nos dan esta película. Una nueva opción. Con un cine mexicano que yo creo que también pide la gente. Porque de repente es mucha violencia y corrupción y corrupción. Y aquí es como muy blanco. Muy padre. Pues es la onda, ¿no? Tener de todo. Tener de todo. No nada más siempre lo mismo. Y hacía falta una comedia blanca. Y pues ya la tenemos. Señores, les agradezco mucho. Y vamos a ver el chocolate. Ahí quiero verlo. Alex, cuídese mucho. Mucho, sabredo. Gracias. Aquí, cuídese. Gracias. Bueno, señores, yo soy Alex Montiel. Pásenla aquí y nos vemos en el cine. Hoy en La Lata tenemos noticias de una película de videojuegos. Y te invitamos a una función VIP exclusiva de La Lata. De Duro de Matar 5. Lo bueno, lo malo y lo raro de mamá. Hay dos relanzamientos este fin de semana. 2012 en 3D. Y El Padrino remasterizado. Te platicamos de los juegos del destino con Jennifer Lawrence. Los detalles de El Vuelo con Dense Washington. Y el review de Mi novio es un zombie. También se estrenó Melate Chocolate. La nueva película de Almodóvar. Opción para el cine en casa. Regalos y nuestros sabías que aquí arrancamos. ¡Arre! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey!